Muy buenos días, a continuación le presento los hechos más relevantes en Puebla de la madrugada de este miércoles 20 de marzo. Transeptes reportaron la presencia de un registro de drenaje sin tapa sobre la 11 sur esquina con avenida Nicolás Bravo, en la colonia Mayorazgo. Este registro representa peligro para quienes circulan por la zona, ya que se encuentra en medio de la cinta asfáltica vehicular y no cuenta con ningún tipo de señal ética de prevención. Varios pilotos han declarado que sus automóviles han sufrido daños menores al no percatarse del desperfecto del registro. Tómelo en cuenta si usted circula por la zona en horas de oscuridad y extreme precauciones. Automovilistas hacen un llamado a las autoridades correspondientes. En el boulevard Héroes el 5 de mayo, a la altura de la calle 8 Oriente, a tan solo unos metros de distancia del centro histórico, la presencia de un bache de amplitud considerable aqueja a transportistas y automovilistas ya que pone en riesgo la vialidad. Más, porque es una zona sumamente transitada a casi todas las horas del día, hacen un llamado a las autoridades competentes para que den pronta solución. Si usted circula por la zona, tómalo en cuenta y tome sus precauciones. También se hizo el reporte de la presencia de numerosos baches sobre la calle 21 Sur, esquina con 23 Oriente. Es un problema que inquieta a los vecinos, transportistas y automovilistas que circulan por la zona ya que la vía es altamente transitada. Circular por esta calle obliga a los pilotos a hacerlo de forma cautelosa, lo que muchas veces genera tráfico lento y pone en riesgo la vialidad. Los colonos hacen un llamado a los mandos correspondientes. Si usted frecuenta la zona, tome esta información en cuenta. Semáforos de la calle 2 Sur y 23 Oriente no están funcionando. Pilotos hicieron el reporte hace algunos días y piden a las autoridades competentes le den solución pertinente a esta falla, ya que pone en peligro la seguridad vial de quienes circulan por la zona incluyendo peatones. Extreme precauciones si usted circula por esta avenida. Con imágenes de Nery Lucero, para Puebla Noticias, Rubí del Razo.